¡Suscríbete al canal! Creo que fue en el tercer o cuarto piso No me acuerdo, también era un secreto Pero que para más adelante o algo así ¿Vamos a ser vampiro? Mi salud se deteriora uno cada cuatro segundos Pero claro, con cada muerte vamos recuperando Esto es una putada, yo intuyo que es una putada Para, sobre todo los bosses, ¿no? Porque son bateas muy largas donde no te regeneras Te regeneras en las demás habitaciones Matando bichos No, voy a probar el clérigo Que tiene un orbe que me cura, ¿no? Vamos a probar este Aún no me atrevo, reto diario No me atrevo con el vampiro Eso de que la vida se vaya deteriorando Me da un poco de pereza, ¿sabes? Eso sí, tengo muy poquita vida, ¿no? Lo que tengo es el orbe este Un caliente orbe de color amarillo brillante Lleno de ectoplasma gaseoso Cura dosa de salud y aumenta temporalmente El tamaño de cuerpo a cuerpo Y a distancia en dos No está nada mal, la verdad No está nada mal Joder, todo ese dinero ahí abajo, tío ¡Ojo! Los cofres fuentes estos, tío Da una cantidad de dinero ¡Hostias! Bueno Los pongo hasta arriba, coño Se acabó la bobada, coño Eh, bendición de la inmunidad ¿Esto qué es? 50% de resistencia a los efectos del veneno Eh, ¿cómo uso el orbe? Va de fuego, vámonos 10 a 12 Vale, el orbe se usa... ¿Cómo se carga, tío? Poción marrón Dime que es algo bueno, porfa ¡Uh! Vale, cargado ¿Acabo tonera? Vale ¿Qué he dicho? ¡Puta, puta! Eh, afinidad al fuego Hemorragia Cracker Jack No sé qué es Duplica el daño infligido por el ataque de caída Ah, es verdad Que tengo un ataque en caída No me acordaba ¿Qué es este, no? Aplica el efecto aleatorio a los enemigos La primera vez que les dañas ¡Ay, coño! La caja aquí, mira ¡Ja! Les puedo quemar y envenenar Anillo de veneno Dos daños cuerpo a cuerpo ¡Vámonos! Un añillo de espinas Con una esmeralda encantada Da tus ataques Una probabilidad del 10% de envenenar ¡Wow! No está nada mal Bueno, pues ya en el primer piso Tengo un montón de daño extra Escúchame No vuelva a salir el... La marquita esa Para el desafío Oh Sí que sale, ¿no? Esto, pero me conviene hacerlo otra vez ¿Me convendrá hacerlo otra vez? Igual no, ¿eh? Igual es un poco locura 46 de salud Esto me cobra 46 de salud Tengo que utilizar más el ataque en caída, ¿eh? Cobrarme 46 de salud O sea, ¿está borracho o qué? ¿Cómo les doy vida? Eh, perdón ¿Cómo les doy cosas? Serás suelto sin más, ¿no? En plan, algo así Espérate Hacha de leñador 14 de leñador 14 de 16 más 4 Más un espacio para anillos Hostia, es que esto hace un montón de daño 10 a 12 14 a 16 ¡Eh, hey! ¿Y es tren de salido? Así que es velocidad media, ¿no? Ah, bueno, igual que la espada Voy a darme eso No voy a activarme el evento, ¿eh? No lo voy a activar Es que no recuerdo si en el evento ¿En el evento daban algo? ¿Te daban algún modificador? ¿Te daban algo en el evento? No me acuerdo, ¿eh? Vale Este tío no me roba nada, ¿no? O sea, yo puedo hacer esto Cógelo, ¿no? Ahí está Convierte hasta 5 objetos cercanos en oro No, es verdad Lo que No me acuerdo ¿Cómo se carga? Vale Necesito algo para aumentar mi vida, tío Me vendría bien algo para aumentar la vida ¡Uh! Bola de vortis ¿Esto qué es? Aumenta tu daño explosivo un 100% Como que no me interesa mucho, ¿no? Arco de fuego 3 a 5 Dispara 3 flechas a la vez Ah, pero es muy lento A ver Bueno, son 3 flechas ¿Qué quieres que te diga? ¿Esto quedaba? Este no es el de la curación Ah, salud máxima Ah, no, sí es el de la curación Pero el de la curación ¿No era el de los brazos abiertos? Mira, se liéndose a palos ahí Hostia, son bombas Coño, no me di cuenta El bombas Bueno, si no tengo nada que me mejore la vida Max y enmarinar por el estilo Me da igual que maten La verdad Que se lien a palos si quieren Hostia, como subo yo ahora aquí No puedo subir otra vez Ah, sí que puedo Sí que puedo Otro orbe Qué pena que haya un altar De mejora, tío O sea, para poder mejorar un ítem Y no tengo nada que mejorar Tengo un arma aquí Poción negra Jugármela, ¿no? La poción esta Es jugármela un montón Debería no tomármela Oh, otro anillo de veneno Oh, doble anillo de veneno, ¿no? Bueno, espérate Vamos a terminar Otro anillo de veneno Dabuti Antes me quejo ¿Y este tío quién es? ¿Quién es este tío? Runa del demonio ¿Por qué? ¿De dónde salió este tío? ¿De dónde y por qué? Vale, espérate De momento Hay que subir otra vez Yo antes conseguí subir Ahí está Oh, no me digas Que no puedo subir Así Ay, Dios Qué susto ¿Y aquí? Aquí también Vale Viene otro más Dejando un poquito en paz, ¿no? Vale, esto aquí Super anillo de veneno, ¿no? Super anillo de veneno Y esto me da 4 años cuerpo a cuerpo 25 años por veneno Y probabilidad del 40% Panélfico 5 de vida máxima Terroba 10 de salud Pero aumenta un solo máximo en 20 Es worth it Blindado Bien Me la he jugado, ¿eh? Ahora viene boss Tenemos un colega aquí Se ha matado ¡El gilipollas! ¡Eres tontísimo! Eres muy tonto Bueno ¿Qué más tengo? ¿Qué puedo hacer? No voy a convertir nada en oro, ¿no? Porque es mejor esperar y mejorarlo Oh, la medusa no, tío La medusa no La medusa no Ay, espérate ¿Cómo uso esto? Ah, lol ¿Cómo era la medusa? Ah, vale Ahora sí Lo de atraparme, ¿no? Joder, chaval Que no sé cómo esquivar eso Es súper random ¡Vale! Oye No puede ser Bastante injusto, ¿eh? No la veo Cuidado Mierda Vale Wow, qué paliza Te estoy poniendo hasta arriba ¿Sabes? Te estoy reventando Asquerosa Buah, la he reventado Que es murfeada Que es murfeada, loco Asquerosa Vale ¿Esto qué es? No hay cuerpo aumentado en 3 Velocidad de ataque Por poco aumentado en 10 ¿Y Tesla? Algo del rayo Una vez cada 10 segundos Dispara un rayo Utilizar tu arma de distancia No está nada mal No está nada mal Qué plantillo Coño Vale ¿Cuánto le he quitado? ¿Le he quitado 40? A puñetazos ¿Lo que quito? ¿Hola? ¿Lo que quito? Ah, vale Es que tengo el buffo este de Poción naranja Dos daños mágicos Bien Todas las potis por ahora Buenas, eh Mando a una poción azul Ralentizar Vale Esto tendrá tiempo, ¿no? A cada un rato se irá Vale, se fue Aquí hay algo Dinerito Pam, pa, 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 pam Pam Vale ¡Joli! No me di cuenta, eh Un poco lo yo Lo he ido ahí My bad ¿El demonio este? Muérete, ¿sabes? Vale Muérete Vale ¿Y este cofre de aquí? ¿Esto estaba aquí? Anillo de obsidiana ¿Esto estaba aquí? 10% de resistencia al daño Nice Vale Vale Esto hay que romperlo De alguna forma Bombitas Bien Le tiro a perfecto, eh Le tiro a perfecto Bendición de hechic Increíble Incluso tu daño mágico En 5 No me interesa mucho Cuidado al pincho Otra espada de fuego, tú Hay que encontrar Donde mejorarla Tenemos dos ya Por eso es conveniente No tirar nada, ¿no? Porque puedes encontrar Donde mejorarla O sea, puedes encontrar La segunda Ah, mira Aquí abajo Coño, tío Vale Pero a ver si será mejor Que mi Será mejor que mi Que mi hacha Super espada de fuego Chaval Vámonos A ver ¿Cuánto hace? 21 a 23 Sí que es mejor El problema Es la poca vida Que tengo Eh, viene un bicho Ah, no Viene un colega Toma, anda Toma Toma, toma Bobo ¿Donde vas? Loco, ven aquí Ven, 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 ven ¿Pero quieres venir? Qué tonto es, por Dios Creo que me ha robado el anillo Había un anillo por aquí Se lo ha cogido él, eh Sinvergüenza ¿Qué es esto? Colgante abrasador Un bicicleta colgante Sufía por eso Oscila entre el rojo El verde y el azul Crea múltiples andas de choque Derribando entidades Causando no sé qué Chico Eh, coge esto Por favor Ay, la madre Que lo parió Ay, la madre Que lo parió Ven aquí, anda No entiendo nada Huevito Vamos a tirar aquí Una bomba Mierda Ha tirado mal, ¿no? La ha vuelto a tirar mal, ¿no? Joder, macho Nada, chico Paso Amistoso, vale Salud máxima Voy fuerte Pero cuánto de fuerte Se ha matado El gilipollas Anillo de zafiro Eso fue lo que me quitó Antes el nota Tres daños de distancia Pues es mejor que el resistencial Este Ya que estoy utilizando Bastante 110 de oro Estoy utilizando Bastante Las flechas Mira, esta es la de vida Esta estatua de vida Esta de arriba Entonces la otra ¿De qué es? Ah ¿Qué es esto, loco? Invoca una cuchilla espectral Que gira a tu alrededor Ah Es un hechizo No Y esa es la de la vida Voy a mantenerla ahí Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto No puedo bajar ahí ¿No? Vale 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 No No Que odio La puñetera bomba Esta, tío Vale ¿Esto qué es? El oro y las gemas Son a través hacia ti No es gran cosa Escucha La El talento Pues talento, coño Será el quiero Mola, loco Me parece bastante OP ¿Y esto qué es? Espada ardiente Probabilidad de quemar entidades Cuanta vez cuerpo a cuerpo Mi espada ya quema Oh, mira Otra hacha leñadora Tenemos dos Por ahí están masacrando Alguien abajo 5 puntos daño Cualquier atacante Cuerpo a cuerpo Pero ¿Le hago 5 daño extra Con mis ataques? ¿O si me pega a mí Se lo devuelvo? Usable Una gran reliquia Parpadeante La estrella titana Asciende por encima de ti Dispara proyectiles mágicos Nada, no quiero eso Venga, tonto Bogos Sagrario demoníaco Unas cuentas Que huelen A viejas brujas Usar Absorbe las almas De cosas Al borde De la muerte Cada alma Aumenta De probablemente El daño En 2 Absorbe 5 almas La bestia Avance En una escala Que estirca Permanentemente Que rico Que la sosita Pero ¿Qué es? ¿Es equipable de qué? ¿De hechizo? Ah, es equipable De hechizo Tío Ya no puedo utilizar El orbe Bueno, pero Igual es worth it ¿Eh? ¡Ey! Reto completado Hierra el mago Matar 53.000 usando la magia Ah, vale Arco de hielo ¿Será mejor que el mío? 4 a 6 Ah, no me he equipado No vale la pena esto No va a reventar Tengo que dejar de tirarlo Y ponerlo Más bien, ¿no? Me da un poquito de miedo Esta zona Se lo hacía la puñetazos Se lo cargado ¿Pero por qué no sube? Vale Buenísima Vale Me lo he marcado, ¿no? Aumento probablemente Daño mágico en 2 Aturdimiento Tío Yo los objetos Utilizables Es que no los uso nunca ¿Eh? ¡Ay! ¿Esto qué era? Ah, lo de los 5 objetos ¿No? Los convierto en oro Vale Pues voy a buscar la vida Que la deje arriba A ver si puedo subir Sí, ¿no? Digo yo que sí Ahí está ¡Ah, no! Esto no es vida Carcaj dorado Ah, hostia Tiene que utilizarlo Con los cadáveres Bueno, no importa Doble tu velocidad Ataque a distancia Durante 3 segundos Yo pensaba que era vida, tío Pues a ver A ver qué voz toca, ¿eh? Es que voy Voy bastante guay ¿Qué voz es? Este ya lo hizo una vez ¿Qué hacía este bobo? Ah, vale Perfecto Estoy muerto De volador de alma Mierda Ojalá tener vida, tío Ay, que viene aquí Vale Uff Uff Ay ¿Me lo hago? Eh Ay, Dios mío Casi pillo el pincho Me da, me da Aquí me da Mierda, tío Me he encerrado, ¿eh? Joder Bueno, lo he hecho bien, ¿eh? Sombrero de limo Dos retos completados No sé qué desbloqueado Me ha gustado mucho el clérigo Lo que hace es que tienes muy poquita vida de inicio Voy a ir con el arquero, tío ¿Me hago una build de arquero? Voy a ir con el aventurero Full normalito ¿Vale? A ver si soy capaz de pasarme No sé, tío El segundo boss, más que sea Es que siempre palmo del segundo boss, creo O en el escenario Siempre palmo en el escenario Alguna de esas, ¿eh? Vale, voy con los pinchos Los pinchos es lo más mortífero de las habitaciones Madre mía Anillo de orco Esto daba Da más daño cuerpo a cuerpo Más redencia el daño Pero me quitaba daño mágico Y me lucía la velocidad de distancia No importa Venga, a muerte Hostias, a muerte, tío ¿Cuánto daba el anillo de orco? Cinco Tres Pues no me queda claro Si el desafío es worth it ¿Daban bendiciones en el desafío este? Voy a hacerlo Es que no recuerdo si daban bendiciones en este desafío Pero voy a hacerlo Así me acuerdo Hostias Vale, afinidad al veneno Ardiente Bendición crítica Vale, cinco por ciento nada más Bueno Algo es algo, ¿sabes? Eh, otro anillo Anillo sordo Puede ser combinado con pociones en un altar Para absorber su efecto ¡Qué chulo! Pero claro, tienes que saber Qué hace la poción Claro, tendrás que saber Qué hace la poti, ¿no? Mira, por ejemplo Aquí hay una poti Basurilla ¿O no? I don't know Joder, macho Guarros Pensión de la suerte Aumenta todas las probabilidades positivas un cinco por ciento Posión blanca Dinero Mierda No le di Vale, esto queda Eh, cinco a siete Es una mierda Bueno, mejorado seguramente es bueno Menos uno No me jodas ¿Y esto? ¡Joder, tío! Qué mala suerte Anillo de orco ¡Otro anillo de orco! ¡Uh! Bebé Mierda, qué mala suerte Tengo la vida Escúchame, espera un momento Aquí, ahí está Anillo de safiro Ese es coleguita, ¿no? ¡Tío! He pulsado el botón hacia abajo y no lo ha hecho Buah, me han quitado toda la vida en este piso ¿En serio? Igualmente Espada de cristal Me ha sido coño mágico, he tensiado el daño Bueno No es gran cosa, ¿no? Me han quitado todo el puto Toda la vida, loco Quédate ahí, anda No molestes ¡Uh! El cargajo de rato A ver, ¿un altar aquí? Dime que sí ¿El altar tiene probabilidad? ¿O sale cada X habitaciones? Supongo que probabilidad Vale, ¿qué es cada cosa? Volátil Caza del monstruo Resistencia No he recibido un 10% No está mal No está mal, ¿no? Venga, una poti buena Rabia Invulnerabilidad ¿Hola? Coño Pues si le doy invulnerabilidad al anillo, ¿qué? Soy inmortal ¿Qué pasa si le doy invulnerabilidad al anillo Con el anillo sordo ese? Ralentizador 10% de resistencia al daño Las pequeñas bombas que explotan al impactar A ver ¿Cómo la uso, tío? Ah, coño Vale, soy gilipollas ¿Esto rompe el suelo? O sea, rompe el terreno, ¿esto? No Vale, ¿hay algo por aquí? Dinero Ah, y no hice lo del desafío Me acabo de dar cuenta Yo sé yo, me falta algo Poción amarilla Vale Condición de drenar vida Matar a un enemigo con ataque cuerpo a cuerpo restaurado de salud Vale, eso mola un montón Eso mola un montón ¿Esto qué es? Polos de rayos Recibe 20 daños No Reduce de forma permanente el daño cuerpo a cuerpo y a distancia en uno Joder, qué mierda de poción Otra más Poción gris Runa del demonio Está mola mucho, tío Vale Esto era una poción gris oscura Ardiendo Qué cabrón Joder, la madre que lo parió Vale Flying eyeball ¿Qué coño es el flying eyeball? Un juego volador No, mira Bueno, me pone Vale, ¿puedo entrar aquí? Sí que puedo Y aquí puedo combinar algo Creo que tengo cosas iguales Mira Tengo los dos anillos estos iguales Super anillo de orco Cuatro anillo cuerpo a cuerpo Pero si daba tres, ¿no? Cada uno O daba dos No me acuerdo Bueno, pero puedo ponerme esta Que es más resistencia al daño Pociones en un altar ¿Sabes? Lo que Las pociones ¿Cómo las utilizo? O sea, ¿cómo las...? Es que no recuerdo, ¿eh? Me lo habéis dicho Me lo dijisteis una vez ¿En un altar? Puede ser ¿Pero cómo? No me acuerdo, gente Lo siento De verdad No me acuerdo ¡Qué falso! ¡Coño de la madre! ¿He visto una estatua arriba? ¿Qué va, tío? Voy muy tocado, ¿eh? Para el boss ¿Esto lo ha gastado ya? ¿Ah, no? Volve a ascensión Podría haber sido vida, ¿no? Voy muy tocado para el boss No creo que me lo haga, ¿no? ¿Otra vez tú? ¡Bobo! Vale Coño, ¿en serio? ¿Qué me ha dado? ¿Cómo me hago yo este boss? Es que no sé cómo ¿Cómo coño me hago? ¡Diam! Es que no hay forma de hacerse ese boss Si no es a distancia Posión de lima A ver Ya empezamos Con lo negativo O sea, no tengo forma de hacerme ese boss Si no es a distancia, tío La verdad Qué falso Como me ha dado Me ha enfadado Uh, anillo real ¿Esto qué era? Cinco años mágicos Joder, vaya mierda Es que las magias en este juego Yo no sé si las estoy ya mal aprovechando O sea, si no las estoy sacando su potencial ¿O qué, tío? Pero No me hallo, ¿eh? Con las Con las magias Vale, por Dios Nada, reiniciar ¿Esto te volverá de nuevo nivel 1? Sí Última run, chavales Última run Ya no puedo Vale ¿Qué va cargando el ojo? ¿El ojo sube de nivel o algo? O sea, ¿cuál es el beneficio de obtener el ojo ahora? Porque se va como cargando, creo, ¿eh? 51 de oro ¿Me he dejado algún símbolo? No Vale No me he dejado ningún símbolo Poción marrón Ya empezamos con las pociones, ¿sabes? A ver Dos años cuerpo a cuerpo menos, tío Fuck Ah, no se carga nada el ojo este, ¿eh? Se queda tal cual No va aumentando nada Poción rosita Si es una poción mala Le van a dar por culo Otra poción Por favor, algo bueno Y vulnerabilidad Ralentizar Ay, sí La rentizar Ya la había cogido ¿No? ¿Me he dejado algo? ¿Algún símbolo? No, no Creo que no No tengo daño ni para romper las cajas de una, ¿eh? Estoy en la mierda, chaval Estoy en la mierda, chaval ¿Qué es esto? Tres años de distancia, ¿verdad? Invencibilidad Vale ¿Qué me han dado? Anillo crowbill Dos años de distancia, cuerpo a cuerpo y mágico ¿Y qué pone? Puede ser mejorado si tome un altar El altar se destruye en proceso Ah, vale Banda de impulso ¿Esto qué es? Crea un campo de impulso a tu alrededor Tú y tus aliados ganaréis ¿Esto qué es? Espada maestra Ardiente Arcana Espada maestra Suena muy OP, ¿no? Ah, vale Lanzas proyectiles de fuego Estás por encima de Tú, ¿cómo rompo yo esto, gente? No puedo entrar aquí No hay forma de pegar la bomba aquí Solo puedo tirarla, ¿sabes? Y creo que no va a dar suficiente con otra No ha dado suficiente para entrar ahí Qué pena, macho Igual por aquí podía No, tampoco Bueno, pues nada A ver si puede ser el desafío Y si no muero en el intento Pues estoy muy tocado, ¿eh? Y voy solito, además Dios bendito, la quemadura ¿Cuántas rondas eran? Eran un montón de rondas, creo, ¿eh? ¡Guau, qué paliza! Nah, tu casa, crack Siete de vida estoy, ¿sabes? Ah, ahora venían las babosas Ya está Venían las babosas de De los diferentes elementos Y luego se formaba una babosa más grande Que era como el boss Voy a seguir, coño Última run Espérate, que enciendo la luz No veo nada Joder, que pique de juego, ¿eh? Empiezas a darle aquí, chaval Y no paras, ¿eh? Venga, tontos Desmurfeados Vale, entonces El evento no es tan fácil, ¿eh? Para el evento habrá que ir un poquito tocho Al menos con un arma decente Flecha de plata veloz ¿Esto qué es? Ah, sé que tu siguiente flecha Es un proyectil explosivo mágico Así no pierdo tanta vida en el escenario Es que te lo juro Me machacan, ¿eh? Bien, 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 bien El palo este está muy bien Cada dos muertes aumento mi vida máxima Y si consigo otro palo Mejorado es Dios Este bicho, ¿eh? Empiezas a ganar un montón de vida con esto Deja, coño, que es mío Vale, pues creo que me conviene hacer el desafío Aunque me cueste Intentaré hacerlo Porque con el palo este Puedo conseguir muchísima vida Vale Con el palo este puedo conseguir muchísima vida No me dejé ningún símbolo, ¿no? Vale Solo el de allá abajo Vale Corazón Ah, esto me da un corazoncito Para curarme Arco élfico Dadme otro palo, tío Ya empezamos con las posiciones ¡Bien! Posión de lima Resistencia 10% de resistencia a los daños ¿No? Espada maestra La llama esa Y la flecha ardiente En verdad Resistencia al daño es muy bueno, tío Más que la espada ardiente Cosas defensivas Siempre me centro en daño En daño En daño Me pasan todos los roguelikes, ¿sabes? Daño, daño, daño Y me olvido de defenderme un poco, tío My hate, pollo Ya, 5 escudos Me han quitado un impacto Ha sido el murciélago, creo Todo el mundo se mata con los pinchos, ¿sabes? Incluyéndome Toma, anda A ver, esos tontos de ahí Son vida máxima Con lo cual me gustaría hacérmelos Joder, tío Palo afilado Ah, no No es, coño 10 de daño mágico 10 de daño mágico Más 20% de la carga Ah, vale, claro Aquí hay un símbolo Perdí otro escudo ¿Cuántos símbolos llevo? Creo que llevo solo dos, ¿no? Por aquí no hay Llevo ese de allí El que active abajo Sub Uf, menos mal que tiene el escudo Vale, 3 No veo el otro No veo el otro No veo el otro No veo el otro No veo el otro, gente Os lo prometo No lo veo, ¿eh? Joder Pero si ahí no se ve Se ha abierto Son cuatro, ¿no? ¿What? Ahí mira, paso, tío Paso, loco Reto prueba de agilidad ¿Qué prueba de agilidad? Completar un nivel Sin recibir ningún daño ¡Oh! ¿Eso desbloquea algo? Ahí me mueven Los desbloqueables Si no me vas a dar Desbloqueables No me saludes Claro, me han tocado Porque tengo los cinco escudos ¿Sabes? Botas etéreas ¿Esto qué es? Eh Mira, tengo un templo De esto, tío Dadme otro palo Por favor Dadme otro palo Tío Y si pongo dos corazones No puedo romper esto ¿Alguna forma de entrar ahí? Vale, igual con otra bomba Puedo entrar por ahí Salido de fuego Vale ¿Qué era esto? Ah, el escudito ¿Y el anillo de fuego? 50 retras del fuego 100% daño por fuego No tengo ningún hechizo de fuego ¡Hombre, baje de batalla! Ah Vale Para el boss Mira, he ganado 11 11 de vida ya Si tuviera el otro palo mejorado Me han matado al colega Puto Dadmelo, por favor ¿Esto qué es? Rural impulso Vale No Joder, macho Gerier Estás atontado, tío Los dos escudos a la verga ¿Sabes? ¿Y esto qué es? Ah, esto sí Esto sí es vida Me ha calcado tengo en la cabeza, tío Te lo juro Quito una mierda Pinchado un palo, eh ¿Esto qué es? Crítica Vale, en un momento el crítico Quito un... 5% de probabilidad Quito muy poco Querier No sé qué está pasando Ahí va, ¿qué ha pasado? Juicio Bufón Perforación Perforación Intuyo que es Lo de que mi flecha pueda Matar a dos enemigos O meterse lo máximo en uno ¿Cómo utilizar la magia? Vale Poco a poco, ¿sabes? Pero los orcos estos me revientan, tío No Es que intentas ir con la mayor Tranquilidad posible Pero no te dejan, loco Venga por ti como si no voy a ir un mañana ¿Qué hace, bobo? Pues nada, toca vos Y yo Y yo Sin nada Una poción lima Qué rico Este boss es nuevo, eh ¿Qué cojones es esto? Felfank ¿Es vulnerable? Mierda Es vulnerable Es vulnerable Mientras carga su rayo Ya ¿Y cómo es el rayo, loco? Este veneno es retrasado Hombre, muy legal, ¿no? El empujón que me ha metido ¿Esto cuenta? No, no cuenta para la Voy a cambiarme la arma, tío ¡Joder! Vale ¿Puedo ir por abajo? Ah, vale No me tires así al veneno Hijo de puta Vale No Le he matado a uno de vida Por los pelos Derrotar a un jefe Con menos del 10% De vida restante 1% Mira el veneno ¿Te puedes ir? Vale De vez en cuando Dispara flechas más grandes Y más potentes No sé Bomba de veneno Otro corazón 5 puntos daño Cualquier atacante Cuerpo a cuerpo Me he salvado A un HP Loco A un HP Bueno, estoy desbloqueando Un montón de cosas Aunque me vaya a morir No, ¿qué haces? Aunque me pueda morir Estoy desbloqueando Un montón de cosas Joder En toda la cabeza Chaval Panélfico Esto me da vida Es que realmente Intento ir con el palito este ¿Sabes? Para aumentar mi vida máxima Pero me está jodiendo Que flipas Si me dieran el mejorado De alguna forma Sería feliz Espérate, no sé cuál coger Es que no me conozco las bendiciones Generosidad Hechizo Oculent Esto parece potente Un objeto mágico Esto siempre me meten Una paliza, tío Estos me meten Siempre una paliza Estos tíos Ha ido de la aflicción Mierda, cuidado Vale Daño mágico No sé cuánto Pim, pam, pam Debería utilizar más la flecha Esta cargada Pero por mi avaricia De querer siempre Sacar vida máxima ¿Sabes? ¿Qué es esto? Está el aventurero muerto Más cercano Con la salud No sé cuánto Estoy muerto Ah, no Joder, macho Este juego es muy difícil, tío Uah, vienen a por mí Coño Que le he tirado al suelo, tío Joder Es que voy con el palito este de mierda, tío No sé qué blanco me han dado Voy con el palito pocho este Y no Ah, qué pena, tío Me lo dieron, creo que El primer bicho que me lo dio Me dio el palo este de la vida Que pone un montón Si lo evolucionas Mola muchísimo Empiezas a sacar vida de todos los bichos Y te montas en doscientos y pico Pero claro En fin, chicos Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Chaito Gracias, galera Gracias, chicos